¿Estás cansado de ver apartamentos feos y con sobreprecio? Este va a ser tu futuro hogar. Por acá estamos en una amplia sala que tiene 135 metros. ¿Saben qué es difícil? Conseguir un apartamento de dos habitaciones, con tanto metraje, con walk-in closet y adicionalmente a eso, dos parqueos. Este apartamento tiene muchos detalles y datos curiosos. Por ejemplo, aquí en la cocina tenemos un extractor industrial porque los antiguos dueños eran chef. Ahora estamos en el área de lavado, que es lo suficientemente espaciosa y por allá tenemos el cuarto de servicio. Aquí en la sala, dentro de los datos curiosos, tenemos un sistema integrado de bocinas profesionales y como esta familia tiene niños pequeños, es muy importante la seguridad y tienen su sistema de vigilancias cerrado. Si ven, aquí tenemos hasta un parque porque sus pequeños van a poder disfrutar de todo el espacio. En las habitaciones también tenemos muchos detalles. Si yo fuese mamá, a mí me encantaría poder tener mi habitación y el espacio para que mi bebé, cuando quiera venir a ver películas, compartir conmigo, tener una pequeña fiesta, quepan ambas camas. Y llegamos al baño, que es espacioso, con su walk-in closet. Cuidamos los detalles de la seguridad por acá. Y la habitación. Su otro integrante de la familia es esta. También es cómoda. Por si lo llegan a necesitar, es importante que sepan que dentro de la venta está incluida la caja fuerte. Los parqueos están por encima del nivel de la calle. Eso quiere decir que cuando venga la época de lluvia, no vas a tener que preocuparte por ninguna inundación. Y quedan de manera estratégica justo enfrente de ambos ascensores para que cuando llegues puedas caminar directo, sin complicaciones y sin que sea difícil entrar en tu hogar. Contáctenos para más información.